Hola gente de Youtube hoy os traigo la segunda parte de que hubiera pasado si escorpión. Caía en Akamegaki y sin más que decir comencemos. Tatsumi dijo en sus pensamientos. Sayo, Yeyasu estoy agradecido de aprender a cocinar, Mine dijo. Ya está listo el segundo. Bulat, o yo también. Lubok dijo, y yo. Shea le dijo, por favor, Tatsumi con una cara de asustado dijo en sus pensamientos. Es como si hubiera venido a cocinar, Tatsumi dijo. Mientras quitaba la piel de una manzana. Maldición debería ser un asesino pero día tras. Día me ponen a cocinar. Akame dijo mientras comía una uva. No hay más remedio después de. Todo yo estoy a cargo de la comida, Tatsumi le dijo. Estás a cargo de la comida para qué. Puedas comer un poco de todo, eh. Akame, eso cierto no es cierto, Tatsumi le dijo. Eso no me convence, Mine dijo. Esa vestimenta en verdad se adapta a un novato como tú, Tatsumi dijo. Enfadado mientras rompía por accidente la manzana. ¿Qué dijiste? Oye Tatsumi. Dijo. Bulat, Tatsumi dijo. Bulat, ¿e van a algún sitio? Bulat le dijo. Si vamos a una misión de. Emergencia, misión, ¿qué hay de mí? Dijo Tatsumi, Mine hizo una carcajada y dijo. Los novatos se. Quedan en casa sigue cortando los pepinos o lo que sea. Tatsumi dijo en sus pensamientos. Mientras. Mine se veía. ¿Por qué me molesta tanto? Nos vemos. Dijo Mine. Pasaron los minutos. Y vemos a Tatsumi, Akame y escorpión. Tatsumi dijo. Es un buen lugar, Akame les dijo mientras. Se quitaba su ropa. Hoy recogeremos nuestra presa de este lago. Tatsumi se dio la vuelta y griega. Vio a Akame quitándose la ropa. Tatsumi se cayó y puso su mamp en la cara para no ver. Akame. Le dijo. ¿Por qué tanto pánico? Tatsumi quitó sus manos y dijo un poco más calmado. O es un. Traje de baño, Akame dijo mientras caminaba en la orilla. Nuestro objetivo de hoy es el atún. Koga está. Koga esta es la mejor ubica. Tatsumi dijo. ¿No son los peces raros, misteriosos y griega, escurridizos? Akame salto y callo en el agua así tirando varios peces y Tatsumi. Dijo. Ese super peca. Akame les dijo. Sumergios en las profundidades del lago y ocultad. Vuestra presencia en el momento adecuado a Taka, el compromiso es la clave, podéis. ¿Hacerlo? Tatsumi dijo. Adelante. Tatsumi se dio la vuelta y le dijo a escorpión. ¿Quieres. Entrar? ¿Quieres. No me hace falta así que hacedlo ustedes, ok? Dijo Tatsumi un poco desanimado. Pasaron los minutos y Tatsumi estaba en la mesa, la jefa dijo. Así que al final Tatsumi solo. Había pescado dos, Leone dijo. Escuche que se quito la ropa y grito adelante, Akamele. Dijo. ¿Aún eres demasiado ingenuo, Tatsumi? Tatsumi dijo en sus pensamientos. Maldición. Maldición nunca se lo que está pensando aún no me agrada, la jefa se dio la vuelta y le dijo a escorpión. Oye. ¿Escorpión no vas a comer con nosotros? Escorpión dijo seriamente con los ojos cerrados. No me. Hace falta yo puedo durar días sin comer ni dormir, la jefa dijo. Ok, se dio la vuelta y le dijo a Leone. Entonces Leone escuchemos el trabajo, Leone dijo. Aquí vamos, los objetivos está. Vez sonogre de la policía imperial y Gamal un comerciante de aceite, de acuerdo con. Nuestro cliente. En un cementerio hay una chica con una capa que le decía a Leone. Gamal el comerciante de aceite ha estado pagando una cantidad enorme de sobornos cada vez que Gamal comete un crimen o de fabrica mentiras para que Gamal no sea inculpado, mi novio fue culpado y sentenciado a muerte. La chica con capa mientras lloraba seguía hablando. De alguna manera corrijan esa fechoría, Leone le dijo seriamente detrás de un árbol. Entendido, enviaremos a ambos al infierno, la chica dijo. Muchas gracias. Muchas. Gracias. En la actualidad Leone sacó una bolsa de monedas y dijo. Este es el pago, es. Bastante dijo Tatsumi, Leone dijo mientras apretaba un poco su ropa. Sentí su. Dolor, probablemente vendió su cuerpo muchas veces muchas veces para reunir esta. Cantidad, no puede ser dijo Tatsumi, se ha verificado el caso. Lo comprobé con mis propios. Ojos y oídos son culpables, la jefa prendió un mechero y dijo. Muy bien Night Raid acepta. Este caso no necesitamos esa clase de basura en el nuevo país les daremos un castigo. Divino, Leone dijo. El comerciante debería ser fácil pero Ogre será un formidable. Oponente, Ogre el demonio es un Spachin altamente entrenado que muchos criminales lee. Temen, normalmente él está rodeados y subordinados raramente se mantiene solo además es. Cauteloso al aceptar el soborno por su silencio, invita de Gamal a su habitación cuando está. Fuera de servicio el bebé en la calle principal, Tatsumi dijo. Parece que cuando está fuera. De servicio es el único momento para atacar, la jefa dijo. Pero la policía se mantiene cerca. Del palacio, sería peligroso para alguien como Akame, cuyo rostro es conocido. Públicamente, Leone dijo alegre. Si, si yo no estoy en ningún cartel de se busca. La jefa de. Dijo. ¿Puedes hacerlo? Leone dijo. Cuanto más fuerte el enemigo mejor para mí. Akame dijo. Por. Que no esperar a Mine y al resto. Tatsumi dijo. Pero no sabemos cuándo volverá. Si dijo. Akame, Tatsumi golpeó un poco la mesa y dijo. Entonces vamos a hacerlo nosotros mismos. La. Jefa un poco sorprendida de G. ¿O estás diciendo que derrotarás a Ogre? ¿Eh? Dijo. Tatsumi, Leone dijo. Si se te pasó por la boca debes aprender a manejar mejor tus. Palabras. ¿Qué? Dijo Tatsumi, Akame dijo. En este momento este trabajo es mucho para. Ti, Tatsumi le dijo. También soy un hábil con la espada, Akame le dijo. Estoy diciendo que no. Serás capaz de matar, Tatsumi dijo un poco desanimado. Pero yo lo he experimentado, usaste tú. Espada por odio estás diciendo que puedes matar sin vacilar en cualquier momento? Y además. Bomistaste cuando escorpión la dejó sin piel dijo Akame. Nota. Akame supo lo que le hizo. Escorpión a la chica rica porque se lo contó Leone. Fin de nota. Tatsumi dijo. Incluso. Mientras estamos aquí sentados otros pueden quedar condenados, ¿verdad? Si es así lo jare. Gente inocente condenada por motivos absurdos, no quiero que nadie se vuelva a sentir. Así. La jefa dijo. Está decidido Tatsumi. Buena determinación. Elimina a Ogre. Bien dicho. Tatsumi muestras gran determinación. Dijo Leone. Escorpión se quitó de la pared y dijo algo. En toda la charla. Si Tatsumi va yo también iré y además si él está en problemas yo. Interferiré en la batalla. La jefa se levantó y dijo. Ok si tú vas esto será más. Fácil. Akame y Leone acaben con el comerciante de aceite. Muy bien. Él le dijo Leone. Akame se. Levantó de la silla y dijo. Entendido. Tatsumi le dijo a Akame. ¿Qué tal Akame? Cuando tomo. Una decisión lo tomo seriamente. Akame sin darse la vuelta le dijo. Luego de que completes. Tu tarea y elabores el informe. ¿Serás considerado alguien legítimo en este momento? Tu. Arrogancia solo acabará con tu vida esa parte lo dijo con unos ojos que daban. Miedo. Tatsumi estaba un poco sorprendido mientras que Akame se iba. Tatsumi dijo en sus. Pensamientos. Maldición no importa que. Tendré éxito y ganaré su respeto. Pasaron los. Minutos y vemos a Tatsumi. Leone y escorpión en la ciudad. Leone les dijo. La calle. Principal. Tenéis el mapa memorizado ¿verdad? Si lo tengo dijeron escorpión y Tatsumi. 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 Recordó lo que dijo Akame antes. Leone dijo. Tatsumi sobre el pasado de Akame. Cuando Akame. Era una niña la capital compró a su hermana y a ella. Ella y otros niños terminaron igual. Se vieron obligados a pasar por un programa de asesinos. Fueron entrenados para matar. Ella. Sobrevivió esa cruel experiencia y ella surgió como una asesina que podía llevar a cabo. Cualquier orden de la capital sin embargo cuando Akame continuaba cumpliendo órdenes de la. Capital ella pudo sentir la obscuridad de la capital y su objetivo en aquel momento. Nuestra jefa terminó convenciéndola, deserto y se unió al ejército revolucionario para. Luchar por los ciudadanos pero aquel momento la mayoría la de los compañeros con la que. Ella creció habían fallecido, estoy segura que entiendes, Tatsumi dijo con los brazos. Cruzados. Básicamente dice que yo soy demasiado complaciente para ser un asesino. Profesional, Leone dijo. Bueno si hoy tienes éxito entenderás ya que probablemente escorpión. Ya lo sepa. Un hombre dijo. Menos mal. Ahora le siento renovado voy a pedírselo otra vez, sí. Te voy a dar otra oportunidad Gamal dijo Leone detrás de Gamal ahogándolo y en el frente. Estaba Akame con su espada atravesando de la piel a Gamal, Leone dijo. Dos chicas al mismo. Tiempo suertudo, así dejándolo caer y dijo Leone. Me pregunto como le dirá a escorpión y a Tatsumi con su objetivo. Después eso un hombre con una X en un ojo dijo. Luego del intenso. Interrogatorio ir a beber algo es lo mejor, un chico con una capa dijo. Uh, señor Ogre. Ogre. Se dio la vuelta un poco la cara y vio a un chico y un hombre con capa. Nota. La capa que. Tiene escorpiones como la de Mortal Kombat y es fin de nota. El chico encapullado le. Dijo. Hay algo que MR gustaría preguntarle. Ogre se dio la vuelta y dijo. ¿Qué cosa? Dilo, no. En público dijo en chico encapullado. Ahora los tres estaban en un sitio sin personas, Ogre. Dijo en sus pensamientos. No siento ninguna otra presencia, Ogre dijo en voz alta. Oye chico. Este lugar debería estar bien, si claro dijo el chico encapullado. Tatsumi dijo en sus. Pensamientos. Sayo, Yeyasu préstenme su fuerza, así el chico encapullado agachado dijo. Te lo. Ruego por favor reclútenme en la armada imperial. Tengo que ganar dinero para mí. Pueblo, Ogre hizo un suspiro y le dijo. Me imagine que era algo así llena el proceso de. Inscripción como todos idiota, así dándose la vuelta y yéndose, Tatsumi dijo mientras. Sacaba su espada poco a poco. Pero en esta recesión la tasa de aceptación es muy baja, Ogre. Se paró y le dijo. No tiene caso, mientras él cogía su espada, escorpión solo estaba mirando. Para ver que pasara después, Tatsumi tenía poco de miedo, Ogre dijo. Tú no tienes la fuerza. Suficiente. Así atancando pero Tatsumi también lo hizo, Ogre dijo en sus pensamientos. Es. Rápido y fuerte no conoce el miedo, pensar que alguien me podría desafiar así, así Ogre. Cayendo al suelo, Tatsumi se quitó la capucha y dijo. Lo hice. Oye escorpión porque no te. Quitas ya la capucha. Escorpión dijo. Oye Tatsumi porque no acabas con él para por sí. Acaso, Tatsumi le dijo. No lo ves él ya está muerto, escorpión dijo en sus pensamientos. Él. Hombre que está en el suelo aún sigue vivo. Es mejor esperar a que se levante y después yo. Lo mataré, Tatsumi dijo. Oh es cierto tengo que informar de esto. Y detrás de Tatsumi Ogre. Se levantó y intentó cortar en dos a Tatsumi, pero antes de que eso ocurriera escorpión con. Una gran velocidad empujó a Tatsumi y sacó una de sus espadas, Ogre atacó con su espada. Pero escorpión lo evitó con su espada, pero por el ataque empujó a escorpión unos pocos. Metros atrás, Ogre dijo. Ogre pensaba que eras una persona común pero al parecer no, así atacando. Y diciendo mientras atacaba a escorpión. Y pensar que el gran Ogre pudiera ser derrotado por. Un miserable desgraciado, refiriéndose a Tatsumi, escorpión con un poco de fuerza mandó a Ogre una pared. Ogre dijo mientras se levantaba poco a poco. Estoy seguro que sois parte de. La organización que se opone a las autoridades sois miembros de Night Raid, ¿no es así? Las. Preocupaciones de un hombre débil no me interesan en esta ciudad solo el más fuerte. Prevalece, refiriéndose a Tatsumi otra vez, cuando Ogre se levantó dijo con furia. Soy yo el. Que determina el destino de los demás no toleraré ser juzgado. Así atacando a. Escorpión, escorpión para su ataque con facilidad. Ogre con un grito hizo más fuerza haciendo un. Pequeño cráter, escorpión seguía parando su ataque con facilidad. Ogre decía mientras hacía. Más fuerza. ¿Exactamente quién es tu cliente? Debe ser la novia de aquel chico, estoy en lo. Correcto, uh. Sabía que debía tener más cuidado con ella, no aún no es tarde, primero. Encontraré a esa mujer entonces podré ejecutar a toda su familia asesinarlos uno por uno. Delante de sus ojos después la mataré por supuesto, escorpión recordó la muerte de su esposa. Y su hijo y con una furia, atravesó a Ogre en el estómago, Ogre cayó casi en él. Suelo, escorpión le dijo a Tatsumi. Tatsumi quédate aquí que vuelvo, Tatsumi dijo un poco. Nervioso. Ok, así escorpión agarrando de los brazos y así teletransportándose al. Infierno, Ogre muy impresionado dijo. ¿De dónde estamos? Escorpión sin decirle nada agarró su cabeza y la metió en la lava, Ogre le... Tatsumi vio a escorpión regresando y le dijo con un poco de miedo. ¿De dónde estabas y dónde dejaste a Ogre? Escorpión le dijo seriamente. Está muerto en el infierno, Tatsumi casi se desmaya por eso. Después de eso. Escorpión, Tatsumi, Akame y Leone estaban en la guarida, Nagenda les dijo. Los felicito por la eliminación exitosa de los objetivos. Muy bien, gracias. Dijo Tatsumi. Tatsumi y le dijo a Akame. ¿Qué piensas Akame? Complete el informe y escorpión asesino a Ogre y lo hicimos sin ningún rasguño. Vamos déjame oír tu aprobación. Esa parte lo dijo un poco arrogante, Akame. Con velocidad le quitó el poloche a Tatsumi. Tatsumi sonrojado dijo. ¿Uh? ¿Qué estás? Haciendo. Jefa, jefa, sujeten a escorpión. Así las dos agarrando a escorpión. Nota, escorpión. No se opuso ya que los días que pasó con ellos no eran tan malos con él pensaba fin de. Nota. Así las dos agarrando a escorpión, escorpión dijo. ¿Qué hacéis? Leone dijo con una. Sonrisa. Tranquilo esto va a hacer rápido, así Akame acercándose a escorpión y quitándole una. Pártese su traje, Akame se acercó a Tatsumi y se estaba moviéndose para mirar si tenía. Otra herida, otra nota xd. No seáis mal pensados xd fin de nota. Tatsumi un poco nervioso. Dijo. ¿Qué es esto? Después de que haya revisado a Tatsumi se acercó a escorpión y isoló. Mismo pero con escorpión ella estaba con un poco de miedo y a la vez un poco sonrojada pero. Nadie lo vio al ser tan pequeño, el único que lo notó fue escorpión sin decir nada no sé. Opuso, Akame se alejó un poco y les dijo. Me alegro dijo ella con un sonrojo y dijo. Un amigo. Murió por su orgullo por no decirnos de sus heridas que fueron envenenadas. Me alegra saber. Que ustedes no estéis heridos, la primera misión eleva el orgullo demasiado, bien. Hecho. Azi poniendo su mano cerca de la mano de Tatsumi, Tatsumi puso su mano en la mano. De Akame y dijo. Je gracias, después de él se lo hizo a escorpión pero un poco sonrojada así. Esta vez todos viéndolo. Después de eso Leone dijo. Akame fue dura porque no quería que tú. Murieras, refiriéndose a Tatsumi, Nagenta dijo. Cocinar trata de la comunicación, el arte de él. Asesinato es aprendido por cazar a sus presas, te has dado cuenta que todo fue parte de tú. ¿Entrenamiento? Tatsumi dijo un poco sorprendido. ¿Eh, en verdad? Tatsumi se dio la vuelta y le. Dijo a Akame que aún seguía agarrando la mano de escorpión. Lo lamento Akame te. Malinterprete, Akame dijo. Está bien solo sigue viviendo Tatsumi, escorpión dijo. Sí, de ahora. En adelante espero que nosotros podamos trabajar juntos Akame, Leone con un sonrojo. Dijo. ¿Qué? ¿De ahora en adelante van a trabajar desnudos? Escorpión no dijo nada, Akame quito. Su mano y se puso un poco sonrojada y sonrió tímidamente todos lo notaron pero no les. Importo mucho, Nagenta dijo. Bien, ahora podrás entrenar con Minehaz tu mejor esfuerzo, eh. Dijo Tatleoe, Leone se acercó a Tatsumi y le dijo con una cara picara. Es otra cosa, ¿no es? ¿Así? Con ella. Dijo Tatsumi, Mine sintió inescalofrío y dio la vuelta a su cabeza y griega. Dijo. Tengo un escalofrío. Fin del cap 2. Espero que os haya gustado. Denle like ya, suscribirse y poned la campanita sin más que decir adiós. ¡Suscríbete al canal!